El Evangelio de San Marcos, capítulo V, versículos 1 a 20 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas ponía a nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas, destrozaba los cepos. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó con voz potente, ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. La gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se asustaron. Los que lo habían visto, les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio, le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Una vez más, el demonio, un poseído por el demonio, reconoce que en Jesús está el Señor. Que Jesús es el Señor. Es aquel que puede expulsarlos, dominarlos, extirparlos. Y por eso le ruego que se vaya de allí. Quieren estar adueñados de aquella situación. Pero con el Señor Jesús no lo logran porque él expulsa el demonio. Pero sucede un hecho inusual. Y es que aquellos demonios se meten en la piara de cerdos que luego ruedan roca abajo, se ahogan en el mar. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente vale la pena perder muchas cosas con tal de limpiar el corazón. Que vale la pena renunciar a tantas cosas, llámense riquezas, beneficios, cosas que me dan importancia, pero que no me acercan a Dios. Y que vale la pena perder todo aquello con tal de que yo esté siempre con el Señor. Vale la pena perder para ganar. Por eso cada uno de nosotros hoy está llamado a mirar de pronto que tiene que perder. Hay tantas cosas que se pueden perder. Hay tantas cosas a veces en las casas arrumadas que no sirven, que nadie usa. Y que tal vez en una institución, tal vez para la casa de un pobre, puede servir tanto, puede llegar a ser un halago. Hay tantos vicios y tantas cosas a veces en cada uno, que es necesario ir cortando, echar a rodar, para que se ahogue en el mar y podamos así estar en libertad. Señor, gracias por liberarnos del pecado, del mal, del poder del demonio. Gracias porque en ti está la soberanía del reino del amor, liberando, sanando y dándonos el camino de una vida nueva. Nos bendiga el Señor ahora y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.